Cuando tú quieras Jesús, úsame para amar De la manera que amas tú, sin condición, sin interés Así es tu amor Cuando tú quieras Jesús, usa mis manos Para tocar la necesidad, pose por él Y transmitir el toque de tu amor Jesús, eres el dueño de mis días Jesús, eres el rey de mis años Jesús, eres Dios, por la eternidad Mi tiempo en tus manos está Cuando tú quieras Jesús, dame tus palabras Equivocándose a tu salvación todos los días Me guiarás, tu voz seguiré Cuando tú quieras Jesús, usa mis manos Para tocar la necesidad, pose por él Y transmitir el toque de tu amor Jesús, eres el dueño de mis días Jesús, eres el rey de mis años Jesús, eres Dios, por la eternidad Mi tiempo en tus manos está Jesús, eres el dueño de mis días Jesús, eres el rey de mis años Jesús, eres Dios, por la eternidad Mi tiempo en tus manos está Jesús, eres el dueño de mis días No orden, mi tiempo en tus manos está Jesús, eres el dueño de mis álculo